se quitaron la letra pero yo ya aprendo toda persona toda persona tiene que ser responsable de su acción correcto si se toma una decisión equivocada las consecuencias no serán esperadas por esta razón se debe afrontar autonomía y decisión personal al tomar una decisión expresa una opinión o actuar se toma en consideración tres elementos la autonomía, la libertad y la razón autonomía es la capacidad de pensar y de actuar por uno mismo se requiere con amortiz permite demostrar los principios y los valores importantes para la persona una persona autónoma debe estar segura de sí misma y de la decisión que tomará este derecho se adquiere con enriquecimiento al inicio de los niños carecen de autonomía dependen de su padre luego en forma progresiva los restos independientes libertad es la manifestación del autor bajo bajo derecho correcto la sociedad establece derechos y límites responsables de de cada persona en el uso de su libertad muy bien muy bien entonces existen dice existen tres formas para expresar nuestra opinión estas deben de ser autónoma libertad y razón ¿verdad? entonces le adelanto la siguiente página para que termine de escribir lo que dice razón sí para después que termine de escribir la siguiente página Gracias. 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 Listo, ¿verdad, David? David. Ya terminé. Ok, vamos a hacer el siguiente esquema en el cuaderno, entonces. me va a dibujar de forma creativa este mapa conceptual que está aquí partiendo de la idea principal que sería el nombre del tema de la clase luego me va a dibujar así estos conceptos como tipo sol de acuerdo sí sí ok gracias Gracias. 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 David, este esquema me lo dibuja, mire, este es prácticamente la idea de lo que le dice que quisiera. Tiene 10 minutos para hacer este esquema. Y está haciéndolo. Que no lo había encontrado, pero con este es el que vamos a trabajar. Ok. Gracias. 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 la mano levantada en el Zoom. ¿Tenía alguna pregunta? No. Ok. Luis Adentis. Luis Adentis, Miguel. Me colorea ese esquema también, por favor. Sí. Gracias. 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 Listo, ¿verdad? Sí. Ok, ya vamos a ir concluyendo la clase, solo terminemos con el aplico. Este lo va a escribir en su cuaderno. Escriba en el cuaderno el número de pasos para la toma de decisiones que corresponde en cada oración. Gracias. Gracias. Lo escriben en el cuaderno. Cuando ya lo escriba en su cuaderno, David, notifícame. Sí. Para terminar la clase. Gracias. 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 Ya para que terminé. Ya para que terminé. Ya para que terminé. David ¿Qué escribió en la número uno? ¿Agradecer? Seis La seis Aunque no sé de dónde sacar los números Eso es porque ya lo he visto Elegir una solución ¿Cuál escribió? El cuatro Los números están en el dibujo anterior Aquí en esto que le dije Que hiciera ¿Lo miró? Sí, ahorita lo miró Ahí están los números Ahorita lo va a hacer Va 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Gracias. 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 ¿Listo, David? Sí, sí. Adiós. Sí, ya. Vaya, pues, entonces, agradecer a quienes me ayudaron. ¿Qué número? Al seis. Ok. Elegir una solución. Cuatro. Bien. Analizar las consecuencias positivas, negativas de los posibles soluciones. Uno. Ok. Tres. Número tres. ¿Por qué sería reflexionar acerca de las consecuencias? Número cuatro. Definir el problema y analizar la solución. Ahí sí sería el uno. Ahí sí sería el uno. Establecer alternativas que debe solucionar el problema. Dos. Correcto. Y última, adquirir los compromisos que conllevan la solución. Cinco. Correcto. Muy bien, David. Por hoy, entonces, terminamos la etapa. Y nos vemos el día de mañana. Suban las evidencias, ¿verdad? Sí. Gracias, David. ¡Feliz día! ¡Feliz día!